Música La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te cante ahora, que todo todo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quite ahora, que todo todo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza que me lo juro, balanza que me lo juro, balanza que me lo juro, balanza que me lo juro. Música 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 Música